Me lo he llevado a mi terreno, como soy ilustrador, a contarlo, a llevarlo a mi mundo. La gente que lo ha visto ha dicho que es como una página tuya de un libro, Nareme. Casi un millón de personas pasaron por todos los días del carnaval, de todo ese cúmulo de personas dejaron en la ciudad casi 40 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que para la ciudad es rentable, aparte de la rentabilidad social, aparte de la tradición, aparte de la cultura.